Muy buenas noches, estamos con el equipo de Estación Bahía que nos va a hablar un poco acerca de cómo trabajaron para poder posicionarse esta noche con el premio. La verdad que este premio es una grata sorpresa y es un esfuerzo realizado por todo el equipo humano de Grupo Bahía durante todos estos años, más con la pandemia que tuvimos que atravesar, donde fue realmente una tarea ardua no dejar de prescindir de un recurso humano que para nosotros siempre fue vital, un recurso humano que siempre fuimos capacitando, el personal que siempre quisimos motivar y ponerle la camiseta de Estación Bahía. Y realmente fue toda una meta no poder dejar de prescindir de esa gente porque sabíamos que para cada uno significaba llevar el pan de cada día a su casa. Bueno y pudimos superar, pudimos salir airosos, pudimos tener hoy en día más sucursales, seguir dando puestos de trabajo y eso para nosotros siempre es un orgullo. Es muy importante fomentar la formalidad y la formalización de las empresas, entonces ¿cuántas personas ocupan actualmente? ¿Y cómo trabajan para generar ese ambiente de bienestar dentro del personal? Bueno, Estación Bahía tiene más de mil colaboradores, en más de 50 estaciones de servicio a nivel país. Cabe recalcar también que es una empresa que tiene más de 30 años de experiencia en el rubro de combustibles. Con respecto a tu pregunta de qué hacemos para que el bienestar de nuestros personales sea bueno, más que nada el salario emocional es muy importante para nosotros, estamos siempre pendientes de nuestra gente, así como también hacemos torneos de fútbol, festejamos cumpleaños de los colaboradores y también reconocemos cada mes en un encuentro todos los que se resaltaron con respecto a los demás. Otra cosa importante que logramos el año pasado es incorporar un móvil de capacitación el cual está equipado con una persona que recorre cada una de nuestras sucursales impartiendo cursos de seguridad, de atención al cliente, todo lo que tiene relacionado a que nuestros clientes clientes obtengan un mayor beneficio y obtengan una satisfacción en entrar a una estación de Grupo Bahía. Bueno, excelente el trabajo al Grupo de Estaciones Bahía y bueno, sigan trabajando para poder estar con nosotros nuevamente el próximo año. Así es, ese es el compromiso que tenemos día a día. Genial, buenas noches, muchas gracias.